¡Gracias! 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 que salvo de un grito de jubilón yo canté en Dios por nosotros de un grito de jubilón todos aquellos felices a la vela de oro a la vela de oro y a la vela de oro y a la vela de oro y a la vela de oro ser la cruz y no me pierdo y la luz y la estancia de mi alma y la vela de oro 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!